Gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Gracias Pizarrego Media, amor. ¡Your juez se adentando! ¡Ay, qué hagan que el mundo responde! Este es el día de dicierdallero, para la que tengamos el camino. d�� con un ritmo que nos ayude estas dadas gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!